jóvenes estudiantes muy buenos días el día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema llamado feudalismo vamos a ver su origen y la organización política pero qué fue el feudalismo el feudalismo fue un sistema político predominante en europa occidental en los siglos centrales de la edad media se desarrolló básicamente entre los siglos 10 y 11 en ello podemos decir pues que se va a dar una relación entre el feudo al señor feudal y el vasallo lo vamos a explicar más adelante cuál es el origen del feudalismo el origen del feudalismo chicos principalmente es las nuevas invasiones bárbaras más la desintegración del imperio carolingio recuerda de que el imperio carolingio fue dividido con el tratado de verdún en el año 843 y básicamente de aquí en adelante cada reino va a tener que velar por su seguridad lamentablemente el rey no tenía la capacidad para proteger sus dominios no básicamente va a ser incapaz de enfrentarse a estas nuevas oleadas de invasiones de escandilagos vikingos y árabes y vamos a ver nosotros aquí la imagen del señor feudal quienes eran los dueños de las grandes grandes cantidades de tierra y van a apoyar al rey para que no ingresen al territorio como de qué manera brindó su apoyo entre ellos el señor feudal va a ser la construcción de fortalezas ya de murallas castillos para proteger el del ingreso de las invasiones que el rey no podía controlar ante esta situación la población se va a sentir mucho más segura ante el señor feudal el señor feudal básicamente va a ganar demasiada popularidad en esta época porque porque básicamente va a dar protección a todas las personas pues que se sentían desprotegidas para ello tenemos que explicar la organización política durante el feudalismo a ver qué era el feudo el feudo chicos podía ser tierra podía ser algún otro tipo de bien pero principalmente el feudo era la tierra y el señor feudal pues era el dueño de estas tierras no era la persona más poderosa en aquel entonces podríamos decir también que el señor feudal era digámoslo así el hombre que tenía demasiado prestigio y el gran terrateniente de la época hay que explicar de qué existían ya existían dos tipos de nobles ya la nobleza en aquella época estaba conformado por nobles sin tierras ya y nobles que tenían tierras en este caso los nobles que tenían tierras eran los señores feudales sin embargo los nobles que no tenían tierras los nobles sin tierras básicamente se van a convertir en vasallos y el vasallo era la persona que juraba fidelidad al señor feudal en cambio de que en cambio de su protección es por ello que tú puedes ver en este esquemita que el señor feudal ofrece al vasallo protección económica y militar y a cambio de ello el vasallo va a ofrecerle consejos militares pago de impuestos trabajo y ayuda en general y le va a jurar fidelidad ¿no? eso es lo más importante entre esta relación entre miembros de la nobleza el vasallo para que jure fidelidad al señor feudal uno tenía que buscar pues a su señor feudal ¿no? y este va a jurar fidelidad a través de esta ceremonia llamada homenaje el homenaje chicos va a ser el tipo de ceremonia en el cual el vasallo jura fidelidad al señor feudal y realiza pues el osculum el osculum digámoslo así es el beso en la mejilla como ustedes pueden ver aquí miren observen aquí esto es en la ceremonia del homenaje en la cual pues el señor feudal en reconocimiento como reconoce digámoslo así al vasallo como su vasallo agarrándolo tomándolo de las manos al cual se llamó inmigstum del mano entonces en esta ceremonia del homenaje pueden ustedes visualizarlo en esta imagen en la cual el vasallo le jura fidelidad y el señor feudal acepta ello lo reconoce como vasallo y se dan el osculum y el inmigstum del mano ahora luego de básicamente haber sido reconocido como vasallo se da la segunda ceremonia que es la investidura en la investidura vamos a ver de cómo el señor feudal inviste otorga autoridad al vasallo es por ello que dice que consistía en una entrega simbólica de un bien concedido por el señor feudal a su vasallo muchas veces ese bien o esa entrega simbólica podían ser objetos como castillos tierras no o de repente algún título como duque conde etcétera entonces en la investidura básicamente el señor feudal le da en agradecimiento un bien no le entrega un bien el cual representa que por ejemplo imagínate si el señor feudal le da un puñado de tierra esto significaba no este esta entrega simbólica significaba de que el señor feudal estaba entregando tierras a su vasallo para que para que este pues se encargue de básicamente de supervisar el no supervisar se encargue de de administrar el territorio del señor feudal existe también una tercera ceremonia llamada espaldarazo el espaldarazo era la ceremonia en la cual un guerrero podía convertirse en un caballero este tipo de ceremonia es cuando el señor feudal otorga una espada en la cual tiene como significado de que lo está ascendiendo de rango no ahora de lo que era un guerrero ahora ya no es un guerrero ahora es un caballero como por ejemplo en esta imagen que el señor le está dando el señor feudal está dando una espada y el guerrero pues básicamente en honor se está arrodillando y se está convirtiendo en caballero no entonces se está subiendo de rango estas serían las ceremonias que se daban durante aquella época durante la organización política en la relación feudo vasallática a ver la organización económica aquí en la organización económica nosotros vamos a ver de que estuvo basada principalmente en la agricultura en la ganadería y en la explotación de bosques en la agricultura vamos a ver de cómo se va a traer como consecuencia la ruralización en Europa ¿por qué? porque la agricultura va a ser la actividad económica más practicada y se va a dejar en segundo lado la actividad comercial en esto vamos a ver por ejemplo nuevas innovaciones tecnológicas porque recuerda que se da prioridad a la agricultura y por ende va a haber mejoras tecnológicas entre ellos está el arado de vertedera como ustedes pueden observar aquí en la imagen un animal básicamente está preparando el terreno está creando surcos para poder cultivar más adelante en la collera a ver aquí en la collera podemos ver aquí en este caso que se ponía al animal ¿para qué? para que puedan ¿no? para que puedan manejar tener mayor control del animal era como una montura la collera en aquella época vamos a ver lo que es el molino ya aquí ustedes pueden observar el uso del molino en la agricultura y también lo que es la rotación trienal la rotación trienal chicos consiste en trabajar las tierras en orden y dejándolas descansar un periodo de un año ¿para qué? para evitar que las tierras se vuelvan infértiles por ejemplo imagínate que en este año yo trabaje mis tierras uno y dos sobre todo trabaje y cultive mis tierras uno y las tierras dos ¿qué pasaría con este tercer terreno? este tercer terreno como ya cultivó el año pasado y el antiaño pasado ahora este año descansa ¿ok? para el año siguiente estas tierras siguen trabajando mis tierras uno ahora son mi segunda fuente de cultivo las tierras que ya descansaron el año pasado ahora son mi primera fuente de cultivo y las tierras del centro ya trabajaron dos años consecutivos ahora en este tercer año le toca descansar para el año siguiente o sea de aquí por ejemplo imagínate estamos 2020 para el 2022 ¿ya? entonces 23 ¿no? sería en este caso mis tierras que si te fijas mira ya trabajaron dos años consecutivos ahora a esta tierra le vamos a dar un descanso de un año y mi principal fuente de cultivo serán las tierras del centro digámoslo así ¿por qué? porque ya descansaron el año pasado y mis tierras también pues en este caso ¿no? de este estrecho de este extremo perdón van a trabajar durante este periodo recuerden que esto hace referencia para que las tierras descansen en este caso por un periodo ¿no? luego de dos años es un trabajo rotativo ¿para qué? para evitar que estas tierras se vuelvan infértiles e improductivas entonces eso sería referente a las innovaciones tecnológicas en lo que es la ganadería chicos principalmente se va a se va a criar a lo que son los caballos ¿sí? a los caballos ¿por qué? porque el caballo pues servía como digamoslo así a ver como una a ver como un medio de transporte ¿ya? y es efic... te vuelve eficaz en una guerra en aquella época pues ante las guerras y para defender los reinos era necesario tener caballos para ser mucho más rápido entonces van a existir muchos establos y también se va a dar la crianza de lo que es el vacuno ¿no? para aprovechar pues la lana perdón para aprovechar la leche, la carne, el cuero, etc. y también pues se va a dar lo que es la crianza de ovinos aquí sí para aprovechar la lana y la explotación de bosques porque básicamente de ahí es donde se va a utilizar pues para como energía en general ¿no? a ver ahora veamos los elementos del feudalismo estos elementos del feudalismo van a estar muy relacionados a la organización política pero aquí vamos a añadir a dos personajes más llamados siervos y villanos ¿ok? recalco en un inicio dije que el feudo podía ser de varios tipos principalmente dijimos que podían ser tierras sin embargo existían otros tipos de feudos como el feudo de altar que era un bien religioso como el feudo de cargo que era un feudo por honores o como los mansos que eran tierras que se van a otorgar a siervos y villanos los feudos de bolsa que simbolizaba la cantidad de dinero ¿ya? entonces recuerda que el feudo existía en diversos tipos pero principalmente era la tierra entonces el señor feudal que tenga digámoslo así un feudo mucho más grande ¿no? que sea el dueño de las de más grandes cantidades de tierra iba a ser el que más iba a obtener poder ¿no? digámoslo así entonces generalmente recuerda que el señor feudal era el noble con tierras y estos eran guerreros porque de alguna u otra manera demuestra pues que su posición ya uno por su posición social y otra por su jerarquía también ¿no? su jerarquía en el sistema feudal entonces estos señores feudales básicamente eran las personas más pudientes en aquella época ¿no? eran las personas que ostentaban el poder recuerda de que el vasallo le jura fidelidad al señor feudal en cambio de protección ¿ya? y recuerda de que este a cambio pues le brinda el apoyo militar le brinda su apoyo su fidelidad ¿no? no agredir a su amo proteger sus bienes no atentar contra la vida del señor feudal en general y le da ayuda militar vigilancia consejos etcétera y eso ya mencionamos este punto pero tenemos dentro de las clases más bajas a los siervos y villanos el siervo chicos es el campesino no libre ¿ya? es decir tiene que trabajar para un feudo ¿ya? y él si quiere irse no puede hacerlo ¿ok? y ¿qué ocurriría si su dueño muere? entonces lo utilizan como un objeto como una propiedad ¿no? entonces pasaría a otra persona incluyendo con los demás objetos entonces el siervo no era libre pero recibía mansos recuerda que recibía los mansos que eran las tierras pues que daba el señor feudal y estos mansos servían para cultivarlos para su subsistencia ¿no? para para su comida para que cultiven pues para su día a día el siervo en conclusión no era libre eran campesinos no libres mientras que los villanos si eran campesinos libres recuerda que villano en aquella época no se le llamaba porque era malo sino porque estos vivían en villas ¿ok? eran campesinos libres pero eran libres digámoslo así supuestamente porque en realidad estos no podían dejar su trabajo porque recuerda que el señor feudal también le otorgaba mansos y era mejor trabajar ¿no? por un manso y tener la protección del señor feudal a no tener nada entonces por ello va a trabajar de manera voluntaria dentro del feudo dentro del feudo chicos es decir dentro de las tierras del señor feudal estos tantos siervos y villanos básicamente van a tener que pagar por ejemplo impuestos al señor feudal como por ejemplo la corbea la corbea era trabajar las tierras del señor feudal también se va a dar por ejemplo el primus perdón se va a dar también por ejemplo lo que es a ver ¿no? otras formas de tributo como la talla que es la contribución económica y en general ¿ok? a ver otro dato acá está ¿no? aquí estaba no me había dado cuenta ya entonces dentro de las obligaciones de siervos y villanos está la talla que era un tributo ya la corbea también que era trabajar las tierras la pernada que significa que el señor feudal tenía el derecho de estar con la en la primera noche con la esposa ¿no? en este caso del siervo villano incluso el vasallo también por ejemplo si un hombre se casaba en aquella época la primera noche con la la nueva la esposa digámoslo así tenía que ser pasada por el señor con el señor feudal entonces a eso se referencia la pernada los mansos recuerda que eran tierras que le otorgan el señor feudal a siervos y villanos ¿y qué ocurría por ejemplo si un villano se iba entonces tenía que dejar los mansos ¿no? porque esto eran como rentas ¿ok? aquí ustedes pueden ver la sociedad feudal recuerda que los campesinos pues eran siervos villanos e incluso también esclavos porque para la época todavía existían ya el clero el clero pues se iba a encargar principalmente de guiar espiritualmente a la sociedad ¿no? y el clero en esta época va a obtener muchas muchos bienes económicos porque va a recibir donaciones ya sea de bienes o de tierras de diezmos ¿no? y el clero en esta en esta etapa básicamente se va a convertir en uno de los señores feudales más importantes recuerda que estos guiaban espiritualmente a la sociedad y eran conocidos como oratores de ahí creo que viene el palabra el término ¿no? significado de la palabra orar ¿no? oratores eran conocidos oratores ahora los nobles los nobles chicos iban a ser pues conocidos como velladores ¿ya? velladores y estos se iban a encargar de administrar el gobierno recuerda que dentro de los nobles están los señores feudales que eran hombres con tierras y también se encontraban los vasallos que eran hombres sin tierras que trabajaba para el señor feudal estos se iban a encargar de administrar el gobierno las tierras y cobraban tributos y en la cima pues de la sociedad feudal tenemos al rey que ahorita ha perdido prestigio ¿no? recuerda porque no puede defender los dominios no puede defender los límites entonces como que el rey ahorita no está tan empoderado ¿ya? ustedes pueden ver de cómo vivían en aquella época por ejemplo el rey dice vivía al lado de su familia y los nobles en el castillo también ustedes pueden ver de que el clero vivía y rezaba en los grandes monasterios y a veces podía vivir también en el castillo de los reyes en este caso estamos hablando de papas ¿no? estamos hablando de curas etcétera monjes etcétera y los campesinos la clase más baja en este caso ¿no? villanos y siervos esclavos vivían pues en las aldeas muy cerca a los castillos eso sería todo chicos referente a lo que es la sociedad feudal ya espero que les haya gustado recuerden que el feudalismo está basado en la tierra y esta existió durante la edad media la edad la edad la edad la edad